Una vez terminado el partido y con el empate a uno en el marcador, el sentir del vestuario madridista era unánime. Era un partido complicado para empezar. Mala suerte, la verdad que tuvimos situaciones para ganar y se subieron el gol a pelota parada de vuelta. Bueno, una desgracia la verdad, pero bueno, hay que seguir. Sí, segundo tiempo jugamos mejor, podíamos marcar uno o dos goles, pero no fue lo que ha pasado. Pero el primer partido no es un resultado muy bueno, pero hay que seguir. El Real Madrid tuvo más y mejores ocasiones, pero la victoria no llegó. Aún así, esto no ha hecho más que empezar. Bueno, nosotros creo que hemos estado bastante bien, hemos recuperado pronto los balones y hemos tenido ocasiones, pero bueno, al final, como te he dicho, no ha entrado ese segundo gol, no ha entrado los tres puntos y no hay más. Hay que seguir, quedan muchas ligas y bueno, pensad en la Supercopa. Ahora empezar a preparar el próximo objetivo. Bueno, un partido que tenemos que ganar, una Supercopa, un partido difícil y que vamos a dar todo para hacer un buen resultado ahí y después aquí en casa también. Sí, es un partido bonito, los dos campeones del año pasado, tanto en Liga como en Copa de Su Majestad el Rey. Y bueno, pues repetimos un poco la Supercopa de hace un año, ¿no? Lo que pasa es que el papel es que cambia el partido y del partido de vuelta. Vamos a plantear el partido como se merece, tenemos tiempo por delante. Yo creo que va a ser un bonito encuentro, que esperemos que pueda sacar un buen resultado de ahí y de Barcelona. ¡Gracias!